de inteligencia y luego de una persecución en las proximidades de la playa Los Cocos del municipio Castillo, miembros de la Armada en conjunto con la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa J2, del Cuerpo de Seguridad Fronteriza CESFRONT y de la Policía Nacional, incautaron 96 sacos de ajo con un peso aproximado de 25 libras cada uno, que ingresaron al país de manera ilícita. La carga incautada totalizó 2.400 libras de ajo, que eran transportadas en una jipeta marca Toyota Highlander de color blanco, vehículo que fue conducido por un individuo y un acompañante de identidades hasta ahora desconocidas, pues al ser interceptados por la patrulla, emprendieron la huida y dejaron abandonado el vehículo con la carga.